Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por esperar unos minutos más, pero ahí teníamos unas dificultades técnicas, así que gracias por esa espera paciente. Saludos a todos los que ya están conectados. Muchos saludos también para nuestro querido Ismael Labrador, que ayer estaba de cumpleaños. ¿Cómo estuvo ese cumpleaños, abogado? Todo bien, todo tranquilo con la familia. Me alegra, me alegra muchísimo. Ayer en la noche me tomé un saqui, a su salud. Gracias, bien bueno eso. Pues nada, vamos a hablar hoy sobre cambios en el parol humanitario y buenas noticias para los inmigrantes que tienen un tipo específico de condición de la que salieron de la frontera. Así que saludos a todo el que va uniéndose por ahí. Vamos a responder a todas sus preguntas. Vamos, por favor, les pido, vamos compartiendo el video para que llegue a muchas más personas. Ya saben que es importante acceder a noticias, a información bien fundamentada. Y para eso siempre le tenemos un abogado, una persona que ha estudiado y que sabe lo que está diciendo. Entonces, lo primero, cambios en el parol humanitario. Se anunció que, y lo compartió creo que por primera vez mi colega Daniel Benítez, que abrieron una casilla nueva para las nuevas aplicaciones de parol humanitario I-134A. Quiero que nos explique, abogado, en qué consiste esta casilla, qué cambios introduce esto y entender un poco por dónde van los tiros. Adelante. Bueno, gracias Mario. Sí, esta casilla que agregaron, que puedes escribir hasta 1.500 caracteres, sencillamente te está pidiendo una explicación o una justificación por qué el parol se debe ser otorgado al beneficiario basado en razones humanitarias o beneficio público. Te dejan saber también que el otorgamiento de un parol es algo discrecional y un análisis caso a caso basado en estos dos factores, si tienes un beneficio público o si hay alguna razón humanitaria por la cual deban darte este parol. Esto es algo que era, es inusual para este parol 134A y 134A. Estas eran las razones por las cuales tú podías aplicar o tú puedes aplicar al parol tradicional si estás fuera de los Estados Unidos o si estás dentro de los Estados Unidos, que es la I-131, la aplicación para un travel document. Ahora, con este parol siempre se pensó que eran más bien razones económicas de la I-134A. En este caso, añadieron esta casilla que pide justificar razones humanitarias o beneficio público. No existe ningún otro lugar dentro de la aplicación donde ellos pidan subir evidencia adicional para justificar estas razones humanitarias que pueden ser cuando hay personas con problemas de enfermedad, problemas con personas que su vida corre peligro por ciertas circunstancias o sencillamente cualquier razón que pueda ameritar estas razones humanitarias. o el beneficio público que pueda traer a los Estados Unidos alguna persona que también tenga cualificaciones especiales que pueda dar beneficio a los Estados Unidos desde ciertos puntos de vista económicos, sociales, políticos. Ahora, como dije, no se pide subir evidencia adicional, pero ya que lo están poniendo y están pidiéndote que escribas hasta 1.500 caracteres, que es bien poco, bien poco vale la pena decirlo. Entonces, ya que te piden esto, yo creo que también se puede subir evidencia adicional si tienen historias clínicas, evidencias de enfermedades, evidencias de títulos, evidencias de por qué estas razones humanitarias o beneficio público. Esto es un análisis caso a caso para nosotros y para ellos. Es decir, porque cuando tú tienes una persona que está siendo beneficiario, ahora hay que analizar cuáles son las razones por las cuales el beneficiario debe venir a los Estados Unidos y justificar estas razones con evidencia. Esto incluye un paso más allá en la preparación de la I-134, le añade una complejidad sustancial, ya que hay que justificar las razones humanitarias y el beneficio público con la ley que puede tener su peso. Ahora, muchas preguntas, muchas personas nos han preguntado qué pasa con las aplicaciones pendientes, que no se incluyó eso, las aplicaciones que hayan mucho tiempo pendientes. Entonces, un consejo que puedo dar sería intentar añadir en evidencia adicional estas razones humanitarias, ya que no se van a poder escribir los 1.500 caracteres porque las aplicaciones anteriores no tenían esta pequeña sección. Se pudiese incluir un pequeño affidavit, es decir, un statement porque son las razones humanitarias o el beneficio público que esta persona debe venir a los Estados Unidos e incluir también la evidencia adicional, historias clínicas, títulos médicos, affidavit de otras personas, récords policiales, cualquier cosa que siempre aplique al caso. Esto va a ser un análisis, como bien dije, caso a caso, tanto para nosotros como para los oficiales de inmigración, porque nosotros vamos a decir cuáles las razones y cuál es la evidencia que vamos a necesitar en este caso y buscar la mejor manera de hacérselo llegar al oficial de USAID que va a analizar su caso en el momento que va a tomar la decisión. Arnaldo González, muchas gracias por ese súper sticker. Quiero poner ejemplos. Me gusta poner ejemplos, aterrizarlos. Usted es testigo de Jehová, su familia es testigo de Jehová, su familia es cristiana. Ayer se lo decía en el programa, ya saben que todos los días estamos aquí a las cinco en punto de la tarde hablándoles de inmigración. Su familia es testigo de Jehová, usted es testigo de Jehová, usted es cristiano, católico, perseguido. Pero usted puede poner eso como evidencia de que una carta, por ejemplo, de su congregación como evidencia de la necesidad que usted tiene de este parol humanitario. Usted tiene un problema médico. Usted puede también poner esto como evidencia. Muchas gracias, Annie, por ese súper sticker. Annie nos pregunta si las historias clínicas, por ejemplo, deberían estar traducidas al inglés oficialmente. Las cosas, lo que sometas debe estar en inglés porque el oficial de inmigración no habla español. Exacto. Toda la evidencia que tú sometas a USCIS tiene que estar en inglés. Ahora, USCIS nunca ha pedido nada oficial ni notarizado por el gobierno de Cuba ni por el MIREC. Sencillamente una persona aquí en los Estados Unidos que traduzca, que certifique que es bilingüe, que entiende inglés y español sin problema y que traduzca. Exacto. Exacto. Entonces, importante eso. ¿Cómo preparar un caso? ¿Cómo mostrar la necesidad que usted tiene de este parol humanitario? ¿Esto significa que porque usted envíe esos documentos le van a aprobar el parol humanitario? No. No. Quiero dejarlo muy claro, señores, porque mira, hoy mismo me llama una señora desde Alacranes, en la provincia de Matanza, un pueblecito pequeño de Matanza. Y a mí me partió el corazón, pero esta señora me llama y me dice yo estoy solita, mis hijas se fueron, mis nietos se fueron. Por favor, Mario, ayúdame a que me aprueben el parol humanitario. Pero tristemente yo no los puedo, yo no puedo ayudar a nadie a que la aprueben el parol humanitario. Yo soy sencillamente un periodista que cuento lo que está sucediendo. Ahí tienen un abogado, Ismael Labrador, como otros tantos abogados, que lo que hace es trabajar con el tema de la ley, pero nadie ni te van a adelantar el parol humanitario. Nosotros no podemos adelantar paroles humanitarios, no podemos conceder parol ni visa ni mucho menos. Y asimismo, muchas otras personas, incluso personas que están diciendo y están lucrando con eso, engañando a otras personas y dicen te vamos a adelantar el parol. Es mentira, señores. Hoy mismo estuve conversando con una persona que lo estafaron por 15 mil dólares, 15 mil dólares por una visa para venir a Estados Unidos. Falso por completo. Decenas de personas estafadas por 15 mil dólares cada uno con estas supuestas visas que le iban a entregar. No caigan en eso, no caigan. Lo repito una y otra vez. Y evidentemente yo, porque vi que por ahí han creado perfiles falsos con mi nombre en Telegram y en otros lugares, ni cobro ningún tipo de servicio, ni adelanto cita, ni entrego visa, ni nada de eso. Yo jamás le voy a pedir absolutamente ni un peso a nadie. Así que porque ese no es mi trabajo, yo soy periodista, ni siquiera soy abogado. Entonces, eso con respecto al tema del parol, importante. Esta casilla nueva que han abierto para las nuevas aplicaciones, aplicaciones anteriores, se puede submitir, se puede enviar esta información si usted cree que es relevante en su caso y que esto puede ayudar a la persona que está decidiendo a tomar una decisión sobre su caso. Recuerdo nuevamente, porque veo muchos por ahí que me están escribiendo que por qué tanta demora con el parol. Recuerdo lo que les digo siempre. Son de lo último que supimos, habían 400 mil cubanos pidiendo a sus seres queridos y 5 mil aproximadamente por mes que permiso de viaje que concede. Evidentemente, la necesidad es superior mucho a la oferta. Lo mismo pasa con los haitianos, lo mismo pasa con los venezolanos, lo mismo pasa con los nicaragüenses. Entonces, por supuesto que uno ve, son gotas de agua en el desierto. Bueno, pero es lo que hay, al menos hay esas gotas. Peor es que no hubiese nada. Entonces, vamos a pasar al otro tema que también el abogado nos va a explicar. Hay algunas personas que salieron de la frontera y no le dieron ningún documento, le dieron un tipo de documento y se ha logrado, los abogados de Gallardo han logrado conseguir un parol para algunas de estas personas. Abogado, adelante. Sí, es una muy buena noticia definitivamente que tuvimos en el día de hoy, que fue una persona que entró por la frontera, que esta persona la liberaron con un AI-220A, pero también le dieron un expedited removal. Cuando tú tienes un expedited removal, que no es una orden de deportación, hay que aclararlo bien, un expedited removal no significa que estás con una orden de deportación final. Pero a esta persona le dieron este notice of expedited removal, que lo tienen muchísimas personas, y cuando esta persona fue a aplicar a USCIS afirmativamente al asilo, le denegaron el asilo porque tenía un expedited removal. Entonces, aplicamos al parol, usamos toda la ley, todo el argumento que soporta, que deberían haber dado un parol en este caso, y logramos conseguir un parol para esta persona, que sencillamente ya le abre el camino perfectamente para aplicar a la ley de ajuste cubano. Como siempre digo, estos paroles son discrecionales, tanto los paroles que da ICE, como los paroles que este programa de parol ahora, la I-134, la I-131, siempre son paroles discrecionales, diferentes casos, diferentes situaciones, pero logramos obtener un parol para una persona con I-220A que tenía un expedited removal y que estaba aquí en los Estados Unidos, que definitivamente es muy bueno porque ahora sencillamente se abre el camino a la ley de ajuste cubano al año y un día. Entonces, la recomendación para estas personas pueden utilizar este tipo de servicios y tratar de conseguir un parol para que puedan, si son cubanos, acogerse a la ley de ajuste cubano al año y un día. Por otra parte, hay más de 20 senadores demócratas que han pedido la reapertura del programa TPS para los venezolanos y para los nicaragüenses. Estoy súper pendiente de esto y en cuanto tenga más información y si esto llega a buen término, si finalmente, porque recuerden, usted presenta el proyecto de ley, luego eso se discute, en este caso en el Senado, luego tiene que bajar a la Cámara, la Cámara lo aprueba también y luego el presidente tiene que firmarlo. Entonces, a través de todo este proceso voy a estar bien pendiente para nuestros hermanos de Nicaragua y de Venezuela porque esto ya no le daría solamente la ventaja a todos los que ya tienen TPS, sino a los que han llegado nuevamente que se puedan acoger un TPS. Porque, por ejemplo, ahora si un nicaragüense o un venezolano pasa por la CP1, luego solo le queda o pedir asilo o casarse. Entonces, si existe el TPS, el TPS te puede dar un camino a la legalización también. Vamos por aquí. Soy de Batabanó. Miles de bendiciones para ustedes. Saludos desde los Teques en Venezuela. Un abrazo. Miles de bendiciones a todos los que nos informan. Están esperando desde el 11 de enero en Villaclara. Igual, mi hermano está esperando desde el 11 de enero. Entré con parol a Estados Unidos. Mi hijo entró con parol a Estados Unidos de 90 días sin corte este 28 de julio de hace un año. ¿Puede solicitar la residencia al año de un día o necesita algún estatus migratorio antes? No, para nada. Si no tienes corte y tienes tu parol de, aunque esté vencido de 90 días, no necesitas tener ningún estatus migratorio. Eso aplica a la ley de ajuste cubano. Yo sigo pensando que si revisara el patrocinador, notan que no están de acuerdo con Biden. Te he hecho para un lado. Yo tengo ocho paroles y nadie sale. Eso no tiene nada que ver. Yo conozco demócratas que han salido y conozco republicanos, canos, canos. Y conozco trompistas, pistas, pistas, que también les han aprobado a su gente. Así que eso no tiene absolutamente nada que ver. Te lo digo porque conozco unas cuantas personas aprobadas con parol y de todo tipo de patrocinadores. Hola Mario, soy cubano. Entre el 16 de octubre del 2022 me dieron un parol 212 de 5A interino. No me dieron mi NTA. Por eso no he podido sacar el Social Security Number. Tengo fecha de corte en el 24. ¿Qué debo hacer? ¿Aplicar un asilo? Bueno, si entraste en octubre del 22, ya casi en octubre de este año, debes tener tu año de estadía para poder aplicar la ley de ajuste cubano frente a USCIS. Pero tienes una fecha de corte en el 2024. El mismo caso muy común, algo que es bien frecuente. Tienes que hacer una moción para terminar esta corte. Termina la corte para que tengas el camino abierto frente a USCIS. Si no cierras la corte, USCIS eventualmente te va a renunciar, te va a quitar, te va a denegar tu caso de ajuste porque ellos no tienen jurisdicción. Pero tienes que demostrarle al juez que la jurisdicción la tiene USCIS o que tienes un remedio fuera de la corte. Argumentando, por supuesto, la ley y el caso que soporta este punto que le estoy diciendo. Pero cierra la corte para que puedas seguir tu camino libremente frente a USCIS. Luisito Abreu dice, hola, agosto del 22 entró, me fui por la frontera, salí con un AI-220, apliqué para asilo político, me dieron fecha de corte para julio del 24. Lamentablemente, a finales de octubre, me enfermé de Estados Unidos y no se descubría lo que tenía. Resultó ser una bacteria en el cerebro. Estuve a punto de perder la vida. Regresé a Cuba con mi familia. Bueno, el Luisito, estimado, escribiste un párrafo ahí demasiado grande, no cabe. Me imagino que es que quieres regresar a Estados Unidos después que saliste. Tenías una AI-220A, te fuiste enfermo y quieres regresar a Estados Unidos. ¿Eso se puede hacer, abogado? Todo depende si tienes una orden de deportación. Me imagino que si perdiste tu corte tienes una orden de deportación en ausencia. No importa que estés en Cuba por las razones que haya sido. Tienes una orden de deportación. Ahora, mirá a los Estados Unidos. Perdiste tu asilo si lo abandonaste también porque te dimiste, tú sabes, si no fuiste a tu corte. Hay que analizar el caso específicamente, a ver en qué punto estás, pedir un FOIA, a ver los documentos que tienes. Es decir, varios factores influyen en la decisión de si puedes volver a venir tranquilamente o no. Otra persona me escribió que no está aquí en el chat ahora, pero me escribió ayer desesperadamente. Me dijo que había pasado por la frontera con CBP-1, si no me equivoco. No sé si fue CBP-1 o que cruzó la frontera. Pero que los coyotes le dijeron que se tenía que presentar con otra identificación. Y esta persona se presentó con otra identificación en la frontera. La regresaron o regresó y ahora quería entrar por CBP-1. Y me decía, voy a tener algún problema. Digo, bueno, si tus huellas están en el sistema, evidentemente no hay dos huellas digitales iguales. Van a darse cuenta de que tú dijiste que eras una persona y ahora eres otra. Evidentemente vas a tener problemas. Eso desde mi punto de vista que no soy un letrado en leyes. Vamos a preguntarle al abogado. Sí, sí, por supuesto que va a tener problemas. La falsificación de identidad es un delito. Es algo que no puedes hacer. Eso fue lo que hiciste. Usaste la identidad de otra persona para entrar a los Estados Unidos. Y sí, esto tiene consecuencias graves. Esto tiene consecuencias que puede llegar hasta, no sé hasta qué punto pasó todo, pero puede prohibir la entrada por Estados Unidos por un largo periodo de tiempo. Así que si usted está en este proceso de venir a Estados Unidos y el coyote le dice preséntate con un nombre falso, no le hagas caso. Yo creo que utilizar el sentido común. Si a ti te dicen hazte pasar por mí como hoy un caso que estuve escuchando de una persona con la que conversé. Venía desde Bimini y otra persona le dijo dale que yo te, me hace falta que me ayudes para llegar a Miami en el bote. Tú vete en el bote adelante y yo me voy en el bote atrás y te estaba guiando. Llegó aquí cuando la policía le revisó el bote al otro lo tenía repleto de drogas, por supuesto. Este otro también fue arrestado y pasó tremendo mal momento. Supuestamente no tiene nada que ver, no estaba involucrado en el delito, pero es como cuando estás en un aeropuerto y te dicen llévame la mochila, llévame esta mochila para Miami, mira, hazme el pavo, llévame esta, no lo hagas, pues no sabes qué hay dentro de la mochila y así, sentido común, sentido común. Ok, por aquí, Katy Rivera, mi hijo en febrero hizo un año que llegó a Estados Unidos con una I220A, segunda casilla con fecha de corte para diciembre de este año, en lo que esperas si aprueban la I220A como parol, ¿qué puede hacer? Bueno, en este caso si tienes tu asilo hecho y tienes corte, lo que puedes hacer es ir a tu corte, no perder tu corte, tratar de solicitar un parol con ICE, a ver si hay suerte y podemos argumentar y convencer al oficial y cogemos un parol y entonces ahí es mucho mejor. Por lo otro, esperar, esperar que llegue tu corte e ir a la corte con un abogado. Dice Marta que no se escucha, Marta, tienes que subir el volumen, toca el botoncito del volumen porque sí se escucha por aquí. Vamos a ver, saludos, a quien más hay muchísimos saludos desde Cuba, mucha gente también te está felicitando por el cumpleaños. Dice, esta nueva casilla en el formulario, o sea, este nuevo requisito desde mi punto de vista supone un problema de ahora en adelante, o sea, ¿esto afecta a los que enviaron el caso y están esperando? Por lo general, las medidas de USCIS cuando toman una medida que modifica algo, las aplicaciones que están ya hechas son retroactivamente, no se modifican ni se afectan. Ahora nosotros como abogados siempre tratamos de modificarnos también nosotros mismos y adaptarnos y tratar de buscar la mejor solución siempre para lograr el objetivo, ¿no? Y en este caso yo creo que las personas que están con anterioridad, aunque no es obligatorio y USCIS no ha dicho que hay que modificar ni que ahora añadir razones humanitarias, nosotros pudiésemos intentar y adelantarnos a los acontecimientos y tratar de añadir estas razones humanitarias o beneficio público para estar acorde con los nuevos requerimientos que están poniendo ellos ahora. Y miren, aquí estoy leyendo justamente un mensaje que una persona me envió, acaba de entrar a Estados Unidos y me dijo, usted no sabe cómo me orientó desde que salí de Cuba, incluso hasta un día que por poco allá en Cuba estaba desesperada y por poco hago una locura gracias a sus palabras y se me fue de la mente porque usted me dijo que no me agobiara y que un día llegaría mi momento y aquí estoy en Estados Unidos. Yo lo mismo que le digo a todos los que nos están mirando, primero hay que tener paciencia, segundo, hay que tener esperanza y tener fe, hay muchísima gente a las que les está llegando el parrolo humanitario, el que no con CBP cuando lo están haciendo, el que no reunificación familiar, abran todos los caminos. Alguien me preguntaba hoy la movilidad segura que está pasando por fin en Colombia, ya estuve averiguando, me dijeron lo tenemos cerrado lo de movilidad segura, es decir, abrimos un tiempo, recibimos las solicitudes y nos vamos a comunicar con las personas que creemos que tienen un proceso de movilidad segura para llevarlos a Estados Unidos, para llevarlos a España, para llevarlos a Canadá, hay que hacer una entrevista, etcétera. Por ahora no estamos recibiendo más solicitudes, pero nuevamente abriremos la página. Muchísimas gracias Joel Vig Hernández por ese super sticker. Vamos a ver en la nueva casilla I-134 a mi mamá y mi hermana que están en Miami por temas económicos, mi amigo es el que me va a patrocinar. ¿Él podría argumentar lo de la reunificación familiar? ¿Eso sería un buen elemento? Hay diferentes tipos de elementos que te vas a reunir con familia, que problemas de enfermedad, que tú estás siendo perseguido, que tu vida corre peligro, que vienes a donar un órgano, que vienes a ser parte del apoyo económico a tu familia. Es decir, hay diferentes razones. La reunificación familiar como tal, si me preguntas, no es una razón de peso porque tu mamá y tu hermana pudiesen ponerte una reunificación familiar a ellas. Ahora, si la argumentación es que ellas no pueden ponerte una reunificación familiar porque son idos 20A y no tienen estatus legal, entonces se van a demorar y no se sabe si van a ser capaces de hacerlo algún día, por ahí pudiésemos intentarlo. Siempre se intenta. Inmigración es discrecional y nosotros ponemos todos los argumentos sobre la mesa para tratar de convencer al oficial. ¿Qué se sabe de la corte en California por el CBP-1? No sé qué corte en California. Bueno, me imagino que lo que se refiere es a esta demanda que hay interpuesta contra la CBP-1 por algunos estados republicanos que dicen que es una aplicación que está abriéndole a todo el mundo la frontera etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un proceso yo creo firmemente, lo conversamos ayer un poco también con el abogado Jesús Novo y la Corte Suprema ya se pronunció con respecto a otra de las demandas que tenían los estados diciendo que el gobierno federal que si debían hacer una cosa o debían hacer otra. La Corte Suprema dijo que los estados no tienen ningún tipo de autoridad para andar retando al presidente por su política migratoria. Esto es una cuestión del Ejecutivo y por lo tanto esto debe por ahí debe seguir lo de la CBP-1. Vamos a esperar pero por ahí debe seguir. Buenas tardes Mario. De ayer le escribí respecto a mi aplicación cuando estaba notificada como recibía que estaba en amarillo. Desde hace tres semanas se me puso en rojo dice Gresen García gracias por ese super sticker. Gresen querida nosotros lo hemos dicho muchas veces no hay nada oficial que diga algo acerca de los colores yo sé que hay muchas teorías por ahí de que si el color este significa una cosa pero no hay nada oficial abogado. Sí, sí no hay nada oficial esa aplicación el del USA Tracker ese que existe no es oficial no es de USA USA no tiene código de colores y si lo tiene ellos no lo han dicho. Exacto. Jennifer Mederos gracias por ese super sticker ella pregunta hola mi mamá y mi niña menor están en la frontera con CBP-1 pero mi mamá no tiene la custodia legal de la niña ¿eso afecta en algo al entrar al país? No, esto no afecta en nada sencillamente como es el mismo caso de muchísimas personas que entraron los abuelos que entraron con niños aquí a los Estados Unidos con IDOS 20A en el 99.99% de las ocasiones estos niños son retenidos por el Child Services y son puestos en casas de adopción entonces que comenzar un proceso para probar la paternidad suya con su hija probar que la hija suya no fue víctima de tráfico humano ni su vida está en peligro esto es un proceso largo las personas que lo han hecho han tomado meses en lograr retomar volver a tener el menor con los padres la custodia porque sencillamente los Estados Unidos protegen mucho a los menores y esto es algo que es muy delicado así que Jennifer ojo con eso es decir los van a a retener pero los puede recuperar pero si los van a retener porque evidentemente ella no es la mamá del niño Arnaldo González buenas Mario abogado cambié de dirección por internet para el mismo pueblo en el mismo estado tendría que ir a dar constancia a USCIS o no es necesario esto es para la I-134 me imagino me imagino no sé no creo no creo no no si te cambiaste dirección donde tú vives no importa eso no afecta nada es importante con esto de los cambios de dirección recuerden que el servicio postal de los Estados Unidos usted paga un dólar descarga la aplicación y paga un dólar y ellos le van a hacer que todas las cartas que le iban a llegar al otro lugar se las redirigen a su casa automáticamente no van a tener ningún problema con eso háganlo siempre es bueno y esto lo aclaro porque somos migrantes y a veces no sabemos cómo funciona pero usted se descarga la aplicación del servicio postal de los Estados Unidos y ahí puede cambiar su dirección y por un dólar creo que es lo que le piden no era más que eso te mandan todas las cartas que te llegan aunque tengan en otra dirección te las mandan a tu casa te le ponen un cuño una etiqueta y te las reenvían a tu casa hola aunque ya a mí a mi familia nos pusieron el paro las 80 días ahora puedes reflejar esa nueva casilla el motivo por el cual queremos sacar a mi hijo mayor de Cuba sí la nueva casilla no va a estar en las aplicaciones viejas ojo con eso pero el abogado ha dicho que él cree que se puede someter evidencia adicional exacto sí y bueno esta parte de tu hijo la puedes hacer tengo permiso de viaje de parol pero tengo una deportación que se me vence en octubre de este año ¿qué hacer? porque ahora mismo no puedo entrar a Estados Unidos bueno para entrar a los Estados Unidos antes que se te venza la deportación tienes que hacer un perdón tienes que hacer un perdón que no te van a aprobar de aquí a octubre así que mi recomendación es que esperes a octubre porque aunque hagas el perdón no te lo van a aprobar antes de que llegue a octubre ok tengo por aquí bendiciones mi mamá tiene 74 años esta es la tercera vez que la citan para las huellas para la residencia ¿habrá algún problema porque no le coge las huellas? ¿qué debo hacer? nada no hay nada que puedes hacer a no ser que ellos te digan una negación o tener algún tipo de justificación solamente te queda esperar no sé por qué te han cogido las huellas tres veces tal vez fue que no la pudieron coger bien la primera vez y no pudieron correr los récords pero solamente te queda esperar por aquí tengo a José Pino gracias por ese super sticker tengo un amigo cubano que está en Cuba la residencia americana hace dos años que no va a Estados Unidos ¿qué le puede suceder y qué puede hacer? ¿quién puede perder la residencia por llevar dos años en Cuba sin regresar a Estados Unidos? sí claro después de más después de más de seis meses se considera que tú abandonaste tu residencia en los Estados Unidos ¿qué puedes hacer? hay una aplicación que se hace a través de la embajada que tú pides un reinstatement es decir que te vuelvan a poner para atrás la residencia siempre y cuando podamos justificar que tú no tenías la intención de abandonar la residencia de los Estados Unidos y hubo situaciones excepcionales que te hicieron que estuviese fuera de los Estados Unidos por más de seis meses y un año entonces ya lleva dos años podemos argumentarlo hay que ver por eso las razones que le hicieron a él estar dos años fuera de los Estados Unidos y entonces podemos hacer que le den para atrás de esta residencia si él no tuvo el intent es decir el deseo de abandonar esta residencia ok tengo por aquí que me mandan un mensaje me dicen Mario por favor coméntale a las personas que vamos a estar manifestándonos pacíficamente pidiendo que USCIS utilice el orden cronológico este domingo a las once y media en el restaurante Versalles bueno ahí está ya se los compartí es una información que viene de muchos grupos del Parole ellos han estado en los últimos tres fines de semana manifestándose allí pidiendo que USCIS tenga en cuenta este orden cronológico que han dicho ya saben yo considero que por una parte hay que tener cuidado a la hora de cómo se manifiesta esto porque evidentemente nadie quiere que eliminen el Parole y tampoco se quiere que se entienda mal recuerdo un político me llamó y me preguntó pero ¿por qué esta gente está manifestándose? ¿qué quieren? ¿eliminar el Parole? digo no, no ellos no quieren eliminar el Parole ellos lo que quieren es que el Parole funcione de una manera un poco más organizada dicen ah, está bien bueno y entonces porque el mensaje a veces no se comprende bien entonces y básicamente ellos lo que están pidiendo es esto que el orden cronológico funcione mejor etcétera ok, vamos a ver otro tengo permiso de viaje por el Parole pero tengo una bueno, ya se lo leímos este también este no hola Mario y abogado pedí mi permiso de viaje el 5 de mayo para el Parole pero no me llega ¿qué puedo hacer? esperar o llamar a USCIS que diga que son los que emiten el permiso de viaje es cierto que después de 6 meses se debe hacer una reclamación a USCIS no, eso no es cierto con el tema del Parole no hay reclamación no hay periodo de tiempo lo hemos dicho muchas veces y aquí lo reiteramos quisiera saber si con residencia permanente en México puedo aplicar alguna de las opciones para entrar a los Estados Unidos específicamente al CBP-1 puedes aplicar porque el CBP-1 lo que supone es que usted te está pidiendo asilo y aunque tú tengas residencia permanente en México tú en México puedes estar siendo víctima de las maras de los grupos delincuenciales de México de los cárteles de la droga por lo tanto tienes elementos para si es así para pedir un asilo en los Estados Unidos cuando cruces en el CBP-1 te van a preguntar una de las preguntas que hacen es ¿por qué deseas estar en ¿por qué vienes a Estados Unidos? ahí tienes que explicar por qué vienes a Estados Unidos y normalmente te dan un acorte si eres cubano como has sido inspeccionado podrás aplicar al año y un día a la residencia bajo la ley de ajuste si no eres cubano tendrás que aplicar entonces o al asilo político o o bueno si se aprueba lo de los TPS a lo mejor puedes acogerte un TPS pero mi recomendación si no eres cubano si eres nicaragüense si eres venezolano si eres colombiano que hay muchos colombianos cruzando las fronteras es que te acerques es que te acerques a los abogados de Gallardo ahí está el número de teléfono 305-261-7000 para que puedas hacer tu asilo político es importante porque veo que mucha gente me pregunta Mario estoy en California estoy en Ohio estoy en Nevada ¿qué abogado me recomiendas? ahí tienen a los abogados de Gallardo ellos pueden trabajar en toda la nación en todos los 50 estados de los Estados Unidos sí, sí por supuesto en todos los 50 estados de Estados Unidos podemos practicar leyes de inmigración así que cualquier duda pueden comunicarse con nosotros o con cualquier otro abogado de inmigración siempre lo digo tengan un abogado de inmigración que es importante su futuro migratorio está en las manos de los jueces de los oficiales de USCIS y hay que saber usar las palabras correctas para poder ganar el caso y esto es muy importante mañana vamos a tener un programa con el abogado Mayron Gallardo para explicar lo que está sucediendo con algunos jueces porque esto hemos visto un patrón y es importante que lo aclaremos y que ayudemos también a la gente a entender por dónde se puede agarrar porque algunos jueces son un poquito complicados bueno dice Dani y esta es la última pregunta que vamos a responder que él pidió su folla y que le dijeron que lo habían liberado bajo parol que si eso lo puede ayudar para el ajuste cubano porque tiene I220A sí, por supuesto si tienes una oración que dice que fuiste liberado bajo parol con eso mandamos la ley de ajuste cubano para USCIS ahora tienes I220A muy posible que tengas corte así que hay que cerrar la corte también con esta misma evidencia que pediste y usar todas las armas pero sí por supuesto felicidades buenísimo bueno señores mañana a las 5 en punto como siempre aquí siempre a las 5 en punto estamos aquí les pido encarecidamente suscríbase a mi canal de YouTube comparte este video hable de mi página a sus amigos a sus familiares para que llegue a muchas más personas lo que nos interesa mucho acá es poderles llevar información certera información confiable y verificada para que no caigan en los rumores y en las mentiras que riegan por ahí los traficantes de personas que riegan por ahí quienes se dedican a los fake news gracias mil gracias abogado y a todos que tengan una felicidad gracias que tengan un buen día chau 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 chau